¡Aplausos! 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 Los chicos son tan enanos, son una raza inferior. No los distingo, son como el tuingo de serie y actor mayor. ¡Ya está más que demostrado! ¡Y no se puede negar! ¡Que el negro es tonto! ¡No sabe regresarlo! ". ¡No me modan de flor! ¡Dándome, wallon! ¡No ves así! ¡Fuera de aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ реб��� Eliot! ¡Aplausos! Hablemos de las mujeres, que es otra especie inferior Son criticonas y lagartonas, envidiosas y aún peor Que encima siempre te molestan, igual como un chabañón Y es que la mujer acostumbra ser puñetera por bucarte osí Doobidum, pero de qué bajo, de qué bajo eres tú, qué sabes tú ¿No es así? ¡Fuera de aquí! Estas amos, pelamos de mamón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!